¿Cuál es el objetivo para este año? Bueno, primero nosotros institucionalizar profesionalmente al club. Eso es lo que nosotros queremos, queremos hacer la escuelita de fútbol, queremos que funcionen las divisiones formativas desde la categoría sub-8 hasta la categoría sub-18. Desde las bases, desde las bases de los seis años, poder ya tener un plantel, digamos así, que pueda ya competir, que sea netamente de Girón. Eso siempre ha sido el objetivo de nosotros desde que iniciamos en el 2019 y creo que vamos a continuar con ese objetivo. La idea es de tener deportistas de aquí, de Girón, no tener que exportar de otras provincias, traer de otros cantones a que vengan a representar a Girón. Si tenemos aquí... A cual invitamos a todos los niños y jóvenes desde los seis años a 18 años a que se unan a nuestra institución y que vengan a trabajar con profesores capacitados, con profesores de alta trayectoria en el país y realmente con la posibilidad de ver en el futuro de traer un técnico extranjero para las divisiones formativas de nuestro club. El costo, bueno, de inscripción este año va a ser gratuito, de ahí obviamente el mensual que se va a cobrar, más o menos entre los 15 dólares y el tema de uniformes, bueno, y eso ya le estaremos dando a conocer el precio de los uniformes para las diferentes competencias que se realizan durante el año de fútbol aquí. Y desde el día lunes 29 de enero invitamos a todos los niños y jóvenes que deseen formar parte de este equipo o de esta institución. ¿Está dirigido a niños o también a niñas? Niños, niñas y señoritas, adolescentes, todos los que quieran ser parte del San Pedro del Pongo. Las ideas que tenemos es sacar el equipo de fútbol de mujeres y entonces queremos también que todos ellos sean, se abra, o sea, el fútbol para todos. Para participar en los torneos profesionales de fútbol, en el caso de la Asociación de Fútbol de la SUAI, en el caso de la Ecuatoriana de Fútbol y lógicamente invitaciones a nivel internacional, como tenemos la Copa Bogotá Cup, la Acapulco Cup y también la posibilidad de viajar a la Gotea Cup, que es un torneo en donde van solamente equipos profesionales y las mejores instituciones del mundo. Es como un campeonato mundial de divisiones formativas en la ciudad de Gotemburgo en el mes de julio del 2024. Y jóvenes salgan adelante y si quieren hacer una carrera de esto, pues obviamente tienen que irse de la mano de un equipo que les pueda sacar adelante. Gracias a Dios tenemos un estadio netamente habilitado para el fútbol. Gracias.